El transporte educativo gratuito amplía horarios en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco para hacer todas las cuestiones y los trámites, no sólo para los chicos de la universidad. El pedido, bueno, nace de la Federación, pidiéndole a la provincia que se pueda extender el plazo y, bueno, y también el horario de atención, porque, bueno, en la universidad todavía no empiezan las clases formalmente en todas las facultades, pero sí es necesario, digamos, extender este punto para que, bueno, puedan realizar el trámite del boleto educativo gratuito. Bueno, entonces, ¿se va a extender por dos semanas más? Sí, se va a extender por dos semanas más en el horario de 9 a 17 horas y pueden hacerlo acá en el hall de entrada de la universidad. Bueno, ¿cuáles son justamente los requisitos que tienen que acercarse para poder acreditar la SUBE? Bueno, primero tienen que sí o sí inscribirse en el sistema. Eso tienen que completar el formulario. Si no lo hicieron antes, en marzo, lo pueden hacer ahora. Y tienen que traer sí o sí certificado al 1 regular, fotocopia del DNI y la SUBE para que le puedan cargar el saldo correspondiente. Bueno, usted tiene justamente acá dos personas atendiendo, o sea que es bastante movido lo que es. Sí, por esta semana, bueno, empezamos con dos personas y la semana que viene van a atender tres. Así para que sea más ágil, bueno, vamos a tratar de... Gracias a la Facultad de Humanidades se va a hacer un convenio con la provincia y que puedan extender el horario y, bueno, y estén compañeros de la universidad atendiendo para, bueno, también sabemos que hay muchas cursadas de tarde de mañana y, bueno, y puedan hacerlo de 9 a 17 sin problemas. Igual hay que recordar que este punto también abarca a la gente de la zona norte que también se acerca a realizar el trámite. Sí, lo pueden hacer cualquier persona. También recibimos lo que es primaria, secundaria, terciarios, docentes, ya sea de cualquiera de los niveles educativos y auxiliares docentes que, bueno, se le carga un importe mayor.